Ey, yeah, 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 hey, oh, sí, no, no Uh, me levanté pensando en esos que te pones de noche Uh, pensando cómo prendíamos en el coche Tú, my, all night Ahora veo tus ojitos en la foto y siempre estás high Oh, my, qué te pasó, qué nos hicieron Que cada vez que nos damos un try se nos cae Oh, my, yo la busco como tú, pero no la hay Oh, my, oh, my, mami, me encanta tu body, mami, me encanta tu size Oh, my, mami, tú siempre tienes el invite Aquí me tienes esperando el reply Oh, my, all night Girl, I would die for you, baby Si te amenazan, voy a matar for you, baby Aquí be 100, aunque sea 50-50 Sé que no nos hemos visto lately Pero, baby, cuando nos vemos es deli Nos matamos, maybe, después de esto no nos vejamos Nos ahogamos en to' lo en que nos hablamos Pa' ti yo siempre voy a hacerle el malo Mala mía, baby, you can't keep it too real Face all up, booty so real Netflix and chill, te pago los billes Mami, I'm a kill for you Me levanté pensando en eso, en eso, en eso, en eso Que gozas de noche Pensando como prenderme en el coche Tú, my, oh, my Ahora veo tu sueñito en la foto y siempre estás high Oh, my ¿Qué te pasó? ¿Qué nos hicieron? Que cada vez que nos damos un try Se nos cae Oh, my Mami, contesta Yo sé que estás puesta Ya paré de buscar Las demás solo me restan Me acuerdo cuando te buscó en la Nissan Ayamaya Yo la puse en skate Allí frente a la playa Pa' dártelo All night Baby, oh, my Tu pa' sigue llamando Y tú dándole decline Baby, why I don't wanna fight Estás peleando solita Yo lo que quiero es un try Juicy Yo lo traje por si tú sí Violetita cusi Baby, tamo cruisin Mala mía, si me pongo impulsi Mami, oh Me levanté pensando en eso Que gozas de noche Oh Pensando como prenderme en el coche Tú, my Oh, my Ahora veo tus ojitos en la foto Y siempre estás high Oh, my ¿Qué te pasó? ¿Qué nos hicieron? Que cada vez que nos damos un try Se nos cae Oh, my Yo la busqué como tú Pero no la hay Oh, my Oh, my Mami, me encanta tu party Mami, me encanta tu size Oh, my Mami, tú siempre tienes el invite Aquí me tienes esperando el reply Oh, my All night Yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Hey, yo, mami, O.C. Yo, mami, O.C. O.C. Moura Y me oí, B. Mico Culfi Ey It's baby Mico Traime Moura Culfi Ey I O.C. My Carpix Y tú siempre tienes el invite Sabes que tú me tiras a mí cuando tú quieras, la hora que sea Nada, nada Te había dicho en ese momento Que yo estaba ñoñita Que estaba puesta para decirte Que estaba loca Por llenarte Esa carita de bebido Dar el brazo Morderte Pero que con esa pichada era tuya Que lo que me dan ganas Es de mandarte para buen sitio Y que no sabía Que iba a ser con usted Señorito Lot Chau 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 Chau